Música Música Ahora estamos filmando el retorno de los Flechtes Los Flechtes en París Uno de los principales Viris por aquí que nos ha ayudado cuando me asusto, el grego guapo. Sí, güeyón. El grego don. Todo el día no me he grabado, no me he pescado a nada. El otro socio el perro tampoco no me graba a nada, me da rabia. Todos mis compañeros, yo estoy emocionado hoy día porque estuve en un lugar bacán así. Lleno de energías nuevas, así, así, bacán, cachai. Y no me entrevistáis, o sea, la energía nueva que tengo, positiva, me la tengo que tragar. No, pues tengo que hablar también para desahogarme, cachai o no. No, bien hoy día, bien. Ahora hay que ir a descansar porque mañana hay que entrenar, hay que ir a gastar la energía mañana. Hay que ir a entrenar. La dura. Gracias por haberme grabado. En nuestro próximo bloque entramos ya a tierra derecha. Nuestros amigos, y nada menos que en el TGV, tren Gran Vitesse, tren de alta velocidad francés, uno de los más modernos y veloces del mundo, se embarcan de París a Zurich. Pero, con todo lo que han visto, la experiencia que ya han tenido, las conversaciones que sostienen, empiezan a surgir algunas inquietudes, a comparar realidades, tal vez a comparar futuros. Y en más de algunos surge la inquietud de, tal vez, quedarse allá. Después de nuestra pausa. Adiós a París. A su encanto y a sus momentos no tan gratos. Por fin los diez muchachos se embarcan rumbo al último destino de esta aventura, la ciudad de Zurich. Esta vez, los pasajes los costearon ellos, pero en Suiza les tienen prometido alojamiento y comida. Los nervios de meses de preparación se contraen aún más, ahora que el gran día se acerca. Igual, es como de cuentos, yo imagino que como que no, yo voy a creer cuando esté allá. Pero igual para mí es importante, es realmente importante porque es una cuestión que va a caer en la historia. Porque quizás más adelante, no, ni un grupo más, ni un grupo pueda llegar a lo que hemos llegado nosotros. ¿Cachai? Entonces, esta oportunidad hay que rechazarla igual. Porque esto lo va a ver todo el mundo y todo el mundo va a saber que existimos. Oh, mirá, 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 rojo. ¡Qué bonito! ¿Tiene una con el agua aquí? Estamos contentos. Estamos llegando ya casi al final, a la batalla. Estamos medio así como achacados. Como llegó la nostalgia. ¿Sí? Sí, igual. ¿Por qué de no estar en el agua? O sea, no, de estar así como que igual estoy contento, pero igual así. Porque no la creí. Igual, ¿se podría decir eso? No, he echado de menos un poco el estar bien en la casa. O sea, de repente, pero por momento, me acuerdo del Jairo, cuando, no, del niño, como jugaba harto con él. Él me debe echar harto de menos. Espero que él, igual, siga mi camino. Espero que él, igual, siga mi camino. O sea, es el camino de todos nosotros. Giovanni, más conocido como Steppi, trabajaba como junior antes de partir de gira. El resto del tiempo lo dedicaba enteramente al hip-hop. Paso en la calle, no, con el manolo, el chelo, plasticando. O sea, mi segunda casa en la calle, o sea, aquí vengo a dormir nomás, llego a comer. Es que la calle me gusta porque, por ejemplo, acá uno ve la gente, o sea, va a ir por ahí, oye, huevo, no, hola. Para ir para arriba no se ve eso, o que realmente hay gente riéndose. La pasión de Giovanni por el hip-hop no siempre ha sido bienvenida por su madre. De primera yo era totalmente negativa. No quería ni por nada. Siempre pensaba que en esos grupos que él andaba, con todos esos jóvenes que él podía andar, podía haber habido entre eso algo que podía él. Decía yo, de poder estar de la droga, yo no lo sé. Eso pensaba yo. Pero después yo fui viendo los jóvenes, los niños, que han venido todos a mi casa, vienen siempre, entonces los fui viendo que no eran sanos, todo. Entonces yo dije, mi hijo, si a él le gusta, que siga eso. Pero a usted le habría gustado otra cosa, quizás, como que estudiara alguna carrera. Sí, claro que sí. Una carrera que estoy siempre y aún todavía se lo digo. Pero le digo que nunca es tarde. Él puede hacer lo que a él le gusta y estudiar también, darse su tiempito. Siempre me venía a dibujar cómo estaba estudiando, ¡Ay, hace tus tareas! Cuando andaba practicando no le gustaba que le dé la prioridad a mi estudio, me decía. Pero yo igual, no hacia casa. Ya, pues ahí ya, ahí ya. Pero yo salí de cuarto, igual de repente me decía. No, pero que haya ganado, estudiar otra cosa, pero... Yo digo, no, si voy a estudiar. Es que igual siento que esto es lo mío. ¡Vamos! ¡Vamos! Primera sensación, bueno, que aquí está el hip hop, como más fuerte que en todas las otras partes que hemos visitado. Hay acto, graffiti, es más fuerte que en Bélgica, es más fuerte que en Holanda, es más fuerte que en Francia. ¿Será como el país chico también? Puede ser. Hay una familia de amiguitos que están ahí, nos vienen a visitar, a saludar, a dar la bienvenida. Nos vienen a saludar a la cámara. Qué bonito. Oye, a propósito de tu familia, ¿han estado algo de menos a la familia o qué ha pasado? Igual, igual a mi abuela, a mi mamá y a la bíblor de la casa igual. Y a la amiguita. Pero aquí estamos, sí, a mí la ha hecho de mejor, pero igual vamos a llegar y vamos a estar contentos con nuestra familia, con la bíblor. Y en este sitio que estamos aquí igual está horrible, bonito. Yo tengo pura gana de quedarme acá. Todo depende de lo que ocurra y de las oportunidades. Si se da la mano, estamos acá, nos vamos a quedar acá. Son people, son people, son people, son people. Se le dio la mano a la mano. ¡Eres de fuego! ¡Soy de fuego! Zürich es una de las ciudades más ricas de Europa y también una de las que tiene mayor proporción de inmigrantes. Casi un 30% de sus habitantes son extranjeros, lo cual seguramente es lo que da a la ciudad su gran vitalidad. ¡Casi un 30% de sus habitantes son extranjeros, lo cual seguramente es lo que da a la ciudad! ¡Casi un 30% de sus habitantes son extranjeros, lo cual seguramente es lo que da a la ciudad! Entre las actividades programadas por los organizadores, la delegación chilena ha sido invitada a una función en el Teatro Guesner Ale de Zürich. Se trata de una obra de una compañía holandesa que integra el breakdance junto a otras formas... ¡Hahaha! 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 ¡Hahaha!